Quiero muy vibración para todo mi gente que está presente esta noche de reggaetime para ti Panteón, go, go, go Quiero manzar Good vibración Buena vibración para mi gente La buena medicina de la música está presente Fierma que suena, máximo respeto a toda la audiencia Buenas noches, alza tu mano conmigo Buenas noches, alza tu mano conmigo Celebramos la paz Celebramos la armonía Celebramos la música Celebramos esta noche Estar más vivos que nunca Bienvenido, bienvenida Bienvenida seas, güey Fula que fula que fula 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 Chema que suena, mal que suena reggaetime 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 Chema que suena, mal que suena 3, 2, 1 Tu voz me relata Puña la natura en toda mi espalda Los que corren no saben al que viene Vienen obedeciendo una orden que te fuerza Saben bien lo que será Andes subir hacia un mar Dime Vengo a pasar Y tú no vuelves a la casa Yo sé muy bien que es lo que pasa aquí Tú no me engañas ahora Dime qué te pasa No sé qué es lo que estás haciendo aquí Vamos chiquilla no trates de playarte Tente con el que se te está haciendo tarde Anda morena ya córta Me la pena de mi gente Y ahora no te quiero ver ¿Qué va a pasar con este dolor? Hay cuando yo me olvidé de ti Hay cuando entiendas que tu cuerpo Que tu alma, que tu amor Quieren besar con él Quieren besar con él Quieren besar con él Eh, eh, eh ¿Qué va a pasar? 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 Y todo el mundo con el puño arriba Esta noche fue al caliente Ruy con el rey de cacho para todos Chai! No lo pies que no, no lo pies que no hace Si es posible Si es seguro Disc칙 Al asaltar we O cable en mar O cable en mar O cable en mar Y así pasan los días, pasan horas y pasan más Y ahí está todo el camino, hay que no cierran por andar Cuando el amor es bueno, no es difícil resistir No, no, no existen las distancias, no No nos vamos a dejar morir, pero es un poco el tiempo Lo que yo tengo para ti, pero es un poco el tiempo Lo que yo tengo Para vos, si vale, 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 vale Hoy nos empeñamos que viene algo más Que viene lo que nuestra vida está por ser Viene jurando, alivianando, viene jurando las heridas del pasado Nos hace más fuertes, nos hace más hermanos Nos hace imparables, no nos deja morir Nos hace más niños, nos hace más hermanos Nos hace imparables, no, no hay que existir Hoy, 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 hoy No hay que existir Viene jurando, viejo historico y de hecho Triun chido